No me digas que ando mal cada vez que te digo que te amo No me digas que las veces que te amé y te tuve entre mis brazos Que estuve mal, el amor se apoderó Y no supe donde ir, si no era por tu calor No me digas que ando mal si tu eras la que andaba en otros brazos Aunque no ves que el corazón también lo siente y anda reclamando un trago Para olvidar la gran idea de tu amor Y no supo cómo andar, si no era por tu amor No me digas que ando mal cada vez que te digo que te amo No me digas que las veces que te amé y te tuve entre mis brazos Que estuve mal, el amor se apoderó Y no supe donde ir, si no era por tu calor No me digas que ando mal si tu eras la que andaba en otros brazos Que no ves que el corazón también lo siente y anda reclamando un trago Para olvidar la gran idea de tu amor Y no supo cómo andar, si no era por tu amor